No deja la sillita que usted le prometió Dio cuarta Una promesa Ya Ya Suscriptores tengan muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches A la hora que nos vean, a la hora que disfruten de este video Por ahí anda Yami Dice que Ahora anda este David, anda tomando café Pero no los invita el muchacho Ay, es un cangrejo, una pila Ah A cuál Ese tiene que ir rebalsadito Ese pequeñito Ah, pues traigo Como son de los mismos Este traiga más agua Pues estos bichos dicen que se van a bañar Porque no se han bañado los indios Huevonazos Uy, qué manera Tan enferma de hablar No, enferma De qué manera más No, qué manera de decirlo ¿Eh? Sí Que andan las chicas Mira Miren suscriptores Esta pila tiene virtud Tiene virtud, miren Un cangrejo de río Un cangrejo de río Andan ahí No sé cómo llegó ahí Pero ahí Usted lo metió ahí Llegó Llegó, llegó ¿Usted lo metió? ¿Usted lo metió? No, ahí han nacido Ahí nació Entonces suscriptores Nos encontramos nuevamente En casa de De la llana de Fabri Ahí De Fabri Lara Y de David Y de David Alfonso David Alfonso ¿Hijo de quién era? David La cabeza Pues si la mete ¿Cómo va a sacar Su volado de ahí? No 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 tienen que flotar No tiene chiste Y si flotan Ya suerte Quiero ver si flota Esa volada Uy Que barba Miren este bicho Me defraudó Vaya suscriptores Entonces aquí andan Las chicas Llenando unos huecales Este Como me dijeron Que no se habían bañado Todos van a bañar ¿Usted no se había bañado? A balita No, pero primero ¿Quién trae la idea De por qué están Hijo cocales ahí? Quién trae la idea De por qué están Hijo cocales ahí Ajá Que pase Que pase al frente ¿Quién las trae? ¿Quién las trae? ¿Quién las trae? Decirle su grito Desde ya que venimos Con un divertido juego Guardado No, yo voy guardado Yo voy guardado Guardado Usted es Castillo Ah, sí, guardado ¿Cómo que va a guardar? No, Castillo Dele una patada al muchacho Castillo No, guardado Ah, guardado un poco Usted es Fabricio Y no vos que tú Albarenga ¿Juegamos albarenga? ¿Y vos que no albarenga? ¿Juegamos pelote? Bye Pelote Y tú púrele pues Fabricio Y yo te voy a ir Bye, entonces Venimos con un divertido juego Dije yo ¿De qué va a tratar el juego? ¿En qué consiste? ¿Y qué trae? Miren, miren Ese bicho Tomado Miren, la quince Enojó González ¿Y el de tu abuel? No me puede La quince enojó Este me Me llamo Me llamo González González Guardado Por la abuela No Papá Mi abuelo Ajá Este González Guardado Y por la mamá Este Orellana Orellana ¿Qué? Orellana A ver Sí No, la misma Matazón Va, entonces Vamos a meter chicles Allí Cuatro Cuatro recipientes Y cuatro Guacal ¿En qué va a consistir El juego? Vaya, usted Los chicles Son los que Los chicles Son los ¿Sabes qué más llero Los chicles? O sea, tiene que quedar Un taseo Y a ver Y a ver Ah, pues viene Va a ir Al que le toque Y a ver A quién irá A tocar Y como es reto Ya está hablado Desde el principio Sea el más bellito O el más bonito Le va a tocar O el más bonito La más bellita Nadie Nadie es feo No es que nadie es feo Ante los ojos de Dios Nadie es feo Todos son muy bonitos Pero ante los ojos de Dios Ante los ojos de la gente Pero ante los ojos De alguna cipota Va a ir feo Bien precioso Bien precioso Y algunos van a ir feo En fin La envidia Pues no así pasa Va ¿Cuántos va a llevar Cada aguacal? Siete 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 Tiene que quitar Ajá Dele Siete Va a llevar Cada aguacal Eran ocho Miren lo que Se está agregando Laquín Allí Ese que estaba No anda No Siete El cangrejo Que está en la piel Y lo va a ver Que uno saca Lleva premio Con la boca Con la boca 10 dólares Los pongo yo Con la boca Pero si se descubre 10 dólares Mete el cangrejo Ahí El cangrejo A cada que lo tenga Se lo gana Los 10 dólares Yo estoy Dicen que siempre Pongo poquito Pero el resto Que valga la pena Para poner un poco Más Va Y no ocho Eran pues niña Lo que pasa Que es A ver Que se hizo El otro No ocho Eran Vaya Míde Siete Pues si Pero meterle Otro Una vez Que lo hicimos Con unas piedritas Cuando no Los alcanzaron A uno Muy poquio Va y entonces No hay perdón El siguiente video Porque vamos al inicio A este juego De como le vamos a llamar Saca los chicles Del guacal Saca De agua Saca los chicles Del agua Porque de agua Solo el guacal Porque estuviera solo Pero ahí en ese guacal Puede sacar Si uno puede Tres Tres De uno en uno Si es que así Porque si no Obviamente El cangrejo El cangrejo No sé Si van a arriesgar Nadie Usted no se arriesga Diez pesos Usted no se arriesga Va a traer un guacal Y lo mete usted ahí Y si lo saca Únicamente Sin meter mano Si lo mordió Ya es problema Suyo Vale Entonces saluditos Bendiciones Regresamos Para dar inicio Saludos No se lo pierda Gracias